La conferencia Estoy en mi pasado Una razón Para quererme O para olvidarme Te cayo, te cayo Te cayo Pides cariño Pides de duda Si te conviene No llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo Que cómo fue Si antes llamas Debe tenerse fe Yo, para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón Por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño No lo que hay In you